Siempre podrás contar con papá. Dime papá, ¿qué harías si me cayera el agua? Me tiraría para salvarte. ¿Vestido? Desde luego, incluso con los zapatos. ¿Y si en el agua hubiera cocodrilos? Entonces, peor para mis zapatos. ¿Y si no me encontraras en el agua? Continuaría buscándote. ¿Por todos lados? Por todos lados. ¿Y si no estuviera en el agua? Saldría del agua y continuaría la búsqueda. ¿Y si alguien me encontrará antes que tú? ¿Alguien que me quisiera tener para él? Entonces, iría a verle educadamente y le diría. ¿Me permite? Con educación se consigue todo. ¿Pero y si es un monstruo? ¿Me quisiera raptar? Ya veo. En ese caso, emplearía medios más contundentes. Papá, eres muy fuerte y valiente. Entonces, nada no puede separar absolutamente nada. Siempre puedes contar con papá.